Ojo porque esto puede ser muy importante hoy, eh Una lucha entre Primo y el Albertosaurus Justo cuando han venido los nuevos miembros del canal En forma de dinosaurio ¡Ula! Amigos de los dinosaurios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí En un nuevo vídeo de Jurassic World Evolution Un vídeo bastante importante porque hoy Por fin voy a traer a los miembros del canal en forma de dinosaurio, ¿vale? Todos vosotros los que se habéis... Bueno, todos los que os habéis unido, por así decirlo, al canal, ¿vale? Vais a tener un dinosaurio especial Van a ser en este caso Brachiosaurus Porque son los más resistentes y los que más duran ¡Madre mía el coche este! Son los que más duran y los más resistentes, ¿vale? Entonces vamos a traer Brachiosaurus Vamos a hacer primero la gran caza de Brachiosaurus Para eliminar a todos los Brachiosaurus anteriores Y vamos luego, como os decía, a traer nuevos Brachiosaurus De hecho voy a hacer una cosita, voy a ir poniendo ya aquí De hecho voy a quitar velocidad de incubación y le voy a poner capacidad del criadero Bueno, en realidad me da igual porque con 3 bastaría Componer índice de éxito, ¿no? Velocidad de incubación, ahí está En realidad con 3 y luego otros 3 me bastarían Vamos a traer a los Brachiosaurus, ¿vale? Vamos a hacerles un genoma especial O sea, el genoma resistente ya está Lo que vamos a hacer... ¡Ah, no! Lo que teníamos que hacer era ponerles... Eh... Manada, ¿no? Me parece que era Aquí está Sí Grupo 2 Para que por lo menos estén... Bueno, yo creo que igual con grupo 1... ¡Bah! No Grupo 2 Para que puedan tener 8 integrantes en total, ¿vale? Y luego ya iremos viendo a ver cómo los hacemos Vale, vamos a poner... 1 de cada voy a intentar 1, 2, 3, 4, 5 Vale, va a haber uno repetido que va a ser el patrón normal Muy bien Luego vamos a ir Con el siguiente patrón Que es ese Y luego con el siguiente patrón Que sería el azul Muy bien Ahí está Perfecto Vale, pues mientras estos Brachiosaurus se van incubando Vamos a ir trayendo al helicóptero Y vamos a ir cazando a todos los Brachiosaurus Lo bueno de los Brachiosaurus es que son... ¿A dónde va el helicóptero? Es que son unos dinosaurios bastante fáciles de... De dormir Más que nada porque... Son enormes Así que... Así que vamos a ello Bueno, liste Son bastante fáciles Y el primero lo fallas Muy bien Vale Los pobrecitos no pueden ni correr casi O sea, van más rápido pero... Poco más Vale, ahí tenemos otros que también se están oliendo el percal yo creo Vale El pobre le he pillado justo cuando iba a beber Vale, con eso debería ser suficiente Ahí está otro más Y el último que debería ser ese Perfecto Vamos ahora por este de aquí Los pobres apenas les da... O sea... Es como si les picara un mosquito si os fijáis Tienen la misma reacción que si les picara un mosquito Pero luego los pobres se quedan como diciendo Oh, no Y ya no se pueden casi ni mover Vale, pues vamos a ir ahora hacia el Valle Encantado Y a dormir a los otros Brachiosaurus que tenemos por ahí Estos son Brachiosaurus especiales como os decía, ¿vale? Los que estamos criando ahora Más que nada para poder traer a los miembros del canal con más facilidad De hecho van a estar directamente ya dentro del recinto de... El Valle Encantado Bueno, igual lo que hago es soltarlos cerca Y ver a ver quiénes son los más rápidos en llegar al Valle Encantado, ¿verdad? Vale, perfecto Muy bien Así Así Y así Muy bien Y ahora vamos al siguiente que sería este de aquí Buah, este no sé si ha visto a su compañero pero dice ¡Madre mía, ¿qué ha pasado? Un poco más para atrás Ahí Para darle en el culito Y pin Muy bien Pues ya tenemos entonces a todos los Brachiosaurus dormidos Vamos a ir moviendo todos Vale Vamos a ir vendiéndolos todos, de hecho, ¿vale? Muy bien Muy bien Y muy bien Bueno, también muchos de vosotros y vosotras me habéis dicho Que queríais que sí Que sacáramos a un Rex, ¿vale? A Rexy, por así decirlo Bueno, a Rexy no sé si se iba a llamar Pero la nueva reina del canal, por así decirlo, ¿vale? Entonces la nueva reina del parque de dinosaurios va a ser un Rex, como decíamos Lo que pasa es que todavía No lo vamos a traer hasta el siguiente capítulo No os preocupéis porque ahora enseguida os explicaré cómo haceros miembros también del canal, ¿vale? Por si queréis participar en esto Parece ser que todavía me quedaban un par de Brachiosaurus, ¿vale? Vale, vamos a ver qué tal es, ¿eh? Porque va a ser complicado darle a este No entiendo muy bien por qué tengo tanto Brachiosaurus, en realidad O sea, seguramente será, digo, va Como los Brachiosaurus aguantan bien a todo Y no los matan ni nada por el estilo Pues por lo menos los puedo Vale, ya tenemos ahí a los nuevos miembros del canal Vale Ahora miraré el mapa también, ¿vale? Para ver si se me ha quedado alguno Pero para darle un poco más de agilidad a esto Voy a ir mientras soltando a los dinosaurios Muy bien Vamos a ir soltando a todos los dinosaurios y ya está Vale, seguimos mirando Por aquí parece que no quedan De hecho, carnívoros quedan muy pocos Vamos a ver reducida la población del parque un montón Ostras, todavía queda ahí uno, tío O sea, es como si fueran saliendo poco a poco del bosque Como diciendo Vale, aquí ya no hay tanto Brachiosaurus Voy a salir yo ahora A ver, porque este puede ser el más complicado Sobre todo si se mete a la oscuridad del bosque Venga, perfecto Transporte de activo en proceso En camino para recoger el activo Muy bien Vale, yo creo que no me queda ninguno ya Ahora sí Esos se los están llevando Aquí ya los han quitado Solo nos queda a Primo ¡Madre mía! Solo queda a Primo Están los dos Albertosaurus por aquí Queda un Carcarodontosaurus Y los dos Anquilodocus Lo dicho Se ha visto resumida O reducida Lo que es la población del parque Una barbaridad O sea Una barbaridad Pero bueno Vale, aquí ya están saliendo todos Falta uno por salir Vale, pues vamos a empezar por los más Antiguos del canal Que en este caso son Martín González Perfecto Vamos a ir ahora con Luis Rosales Muy bien Y el siguiente sería Moisés López Salinas Que sería el que está saliendo Por aquí Pero no me dejan todavía Seleccionarlo Vale, perfecto ¿Qué tenéis que hacer Si queréis ser miembros? Vale, ser miembros del canal ¿Qué significa chicos y chicas? Es apoyarme de otra manera ¿Vale? O sea, vosotros lo que hacéis Es pagar No sé si son Aquí son 5 euros ¿Vale? Lo que sería en En O sea, al mes Y me estaríais ayudando De otra manera Más que nada Porque así lo que podéis hacer Es Ayudarme a seguir creando vídeos Y no depender tanto Entre comillas De YouTube Para seguir creándolos ¿Vale? No depender de los anuncios No depender de nada Sino solo de vosotros Y vosotras Por esto, por supuesto Recibís una recompensa Que es siempre poner El nombre de vuestro dinosaurio El nombre que queráis ¿Vale? Yo recomiendo que pongáis Vuestro nombre Más que nada Porque así se queda Para la posteridad ¿No? En el canal Se queda reflejado En los vídeos Va a ser para siempre Ese dinosaurio Y lo vais a tener ahí Eh... Yo recomendaría eso Que pusierais vuestro nombre Voy a ir sacando los otros Y el Brachiosaurus Este de aquí Vale Pues esto ya son Tres Brachiosaurus Vamos a poner a otros tres Pues lo que os decía Entonces lo que vais a hacer Al final es que se os quede Vuestro nombre para siempre En un dinosaurio Que quede para siempre En un vídeo ¿No? Y va a estar bastante chulo eso Y luego también Por supuesto Vais a tener Eh... Combinaciones Preferentes En los directos que haga Que empezaré a partir De septiembre Y hacer directos De manera consistente Seguramente a partir de la Segunda semana O así Empezaré a hacer directos De manera Pues como os digo Consistente O sea Todos los viernes Probablemente también empiece Jueves y viernes Pero bueno De momento todos los viernes Tendéis combinaciones preferentes ¿Vale? O sea Siempre que haya un directo Me decís una combinación Y va a salir la vuestra Eso siempre va a ser así A ver También a los que no estén Suscritos en el canal Pero Van a tener preferencia Primero los que están Suscritos Los que están En forma de miembro ¿Vale? Por más que nada Porque me apoyan De otra manera Y luego también Un directo exclusivo De preguntas y respuestas Que luego al final Acabaré publicando De manera pública Pero solo vais a tener acceso Los que seáis miembros del canal En lo que sería el directo Para hacerme las preguntas Que queráis Siempre que no sean Irrespetuosas Y que sean raras Eso sí Vamos a dar una vuelta Mientras en el parque Que lo tenemos bastante despoblado No sé si poner otro laboratorio De creación jamón Porque de momento Se me está haciendo Como poco ¿No? Se me está haciendo poco En realidad El laboratorio de creación Lo que quiero hacer luego Es ir soltando A los Brachiosaurus Todos ¿Vale? Y soltar todos a la vez Y dejarlos ya que vayan Seguramente los Soltaré Por aquí Los soltaré Aquí en medio El camino Y que vayan A donde quieran Haré así Una especie de Tres y tres Y veremos a ver De hecho intentaré Tres y tres Así Así para que estén más rectos Y veremos a ver A donde van Vale Vamos a coger Nuestro propio camión No sé si lo habéis visto Alguna vez Pero el Valle Encantado Ahora está entre montañas Lo hicimos en el capítulo anterior El que no lo haya visto Recomiendo que paséis a verlo Porque está bastante chulo Y veis Y ahora Lo que serían Los tractores estos Los tractores Las camionetas Pasan entre montañas Para poder llegar Hasta el Valle Encantado Y nosotros En este tour exclusivo Para suscriptores Del canal Que no miembros Para suscriptores Podéis ver A los increíbles Coritosaurus Por cierto El que quiera ser Miembro del canal Lo único que tiene que hacer Es clicar abajo Y al lado de suscribirse Hay una pestaña Que pone Unirse Me parece Escuchad Que supongo que será El Triceratops ¿No? Supongo que se estaría Refiriendo Madre mía Este no Este es diésel Huele a contaminante Ahí desde lejos Vamos a ver Pasamos entre ¡Oh! ¡No! Pasamos entre montañas Vale, ya está Dios mío Vale, vamos a ver Porque creo que hay Un dinosaurio Que se ha puesto En manera agresiva Vale, no son Los Brachiosaurus Es un Indoraptor ¡Ojo! Igual está cazando A personas o algo ¡Oh! Primo está solitario No sé si lo habéis visto Pero hay un corazoncito Ahí que pone Solitario Y eso es malo Para Primo Creo que van a luchar ¿Eh? El Albertosaurus Y Primo Ojo Porque esto puede ser Muy importante Hoy, ¿eh? Una lucha Entre Primo Y el Albertosaurus Justo cuando han venido Los nuevos Miembros del canal En forma de dinosaurio ¿Quién ganará? Supongo que Primo Porque siempre gana Primo ¡Oh! ¡Ojo! 71% de vida 62% el otro ¡Oh! Le pega dos golpes seguidos ¡Ojo! Porque si ahora Primo Le ataca Y lo deja al menos de 29% Se pueden quedar A luchar, ¿eh? Un 24% No 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 Se marchan ¿Se marchan? Sí, sí Se marcha cada uno Por su Por su lado Vale, vamos a soltar A todos los Brachiosaurus Para que dejen de estar Solitarios estos ¿Vale? Porque están ya Los pobres Un poco enfadadetes La verdad Pero bueno Como creo que no pueden Romper vallas Pues no hay ningún problema Perfecto Vale, aquí tenemos Dracorexes Voy a tener que Aumentar la población No solo con Rexy O con la Rex Que vamos a sacar En el capítulo siguiente Sino con Un montón De dinosaurios Nuevos Voy a tener que soltar Pero un montonazo De dinosaurios Entre carnívoros Y herbívoros Y quiero soltar A los dinosaurios Herbívoros Aquí Para que siempre Elijan O bien aquí O bien aquí Bueno Empiezan a salir Vale Vamos ahora Con el siguiente Brachiosaurus El siguiente En la lista Sería El Pikachu Ahí está Luego vendrían Alan 0101 Pro Y luego Alejandro Paredes Que lleva Pues tres días Suscrito Alejandro Paredes Muchas gracias Alejandro Alejandro Paredes Suscrito No De miembro del canal Perfecto Está saliendo por aquí El otro Brachiosaurus Ya deberían empezar A sentirse algo mejor Ahí está La socialización Ya está Bueno la comodidad Está bajada también O sea que En ese sentido Les va a bajar rápido Pero bueno Va saliendo Oh este se tenía Que haber llamado El Pikachu Porque es amarillo De hecho creo que voy a hacer eso Le voy a cambiar a este El Pikachu Jeje Porque es amarillito Y luego a este Le voy a poner Alan Alan que es el mismo nombre Que el mío Vamos Pikachu Ahí está A ver El Pikachu Ahí está El Pikachu Y a ver Alan 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 0101 Pro Pro Ahí está Bien Y eso nos quedaría Alejandro Paredes Que ya está saliendo por ahí Perfecto Pues vamos a mandar dormir A nuestros pequeños Brachiosaurus Y sale el último Brachiosaurus Con la skin normal Mirad la manada de Brachiosaurus Una manada enorme Muy bien Muy bien Vamos a ver Porque también he visto Que se estaban peleando Falcon y Primo Creo que era Y en este caso Primo Puede salir mal parado ¿Eh? ¡Oh! Primo va a caer Falcon Falcon se ha aprovechado Falcon se ha aprovechado De que estaba con poca vida Y ha conseguido Aniquilar a Primo F en la parte De los comentarios Por Primo Chicos y chicas F por Primo Vale Ya están todos Ahora Seleccionados Y los iremos dejando Luego cada uno En su sitio Perfecto Madre mía tío Que mala suerte O sea Nos quedan pocos dinosaurios Y nos están quedando Cada vez menos Ahora ya lo El rey Por ejemplo Sería el Albertosaurus Bueno Y Falcon ¿No? Porque es el El solitario Pero ahora enseguida Vendrá Rexy Vendrá una nueva Rex A imponer orden En el reino De los dinosaurios Creo que voy a empezar A darle yo tío Porque Está tardando El pobre este Ya no sabía Ni que hacer Que viene a atacarme a mi El Brachiosaurus este Vale Vale Pues vamos a transportar A todos Por aquí Por aquí El tercero Estaría Aquí Ahora al otro lado Como os decía Y yo supongo Que sí Que irán todos Al Valle Encantado Esto los voy a poner Fácil Por ahí Más que nada Porque son Miembros del canal ¿Vale? Lo que quiero Lo que quiero es que Estén seguros En un sitio Que hemos creado Para ellos ¿No? Que eso es lo que Para eso hemos hecho El Valle Encantado Al final Aunque luego La carretera sea un poco trocha Pero bueno Pues bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos Like y comentad Y nos veremos En el siguiente Gameplay Un saludo a todos y a todas Y adiós